Fibra de Merengue en la Plaza Diego Ibarra, un festival que va a durar hasta el próximo domingo 7 de diciembre. Y hasta ahora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien va a realizar la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Campesinos y Pescadores de la Patria. Veamos. Gracias por el pase, compañeros. Una antigua aspiración de los campesinos, de los agricultores, de los trabajadores del campo, se está cumpliendo el día de hoy. Cuando se está juramentando el Consejo Presidencial Socialista de Campesinos, Campesinas, Pescadoras y Pescadores de Venezuela. La emoción no se ha hecho esperar, y más por parte de los propios participantes de este evento, que desde primeras horas de la mañana y provenientes de todo el país, han hecho acto de presencia para participar y escribir una página más, una página trascendente en la historia del movimiento campesino. Vivamos el ambiente que a esta hora se experimenta en el Palacio de Miraflores. Y me detuve en la bolsa, villas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arambán, donde venían las muchachas, donde venían las muchachas canciones y agustas bragas. No puedes venir a la ruta, ya no puedes venir a las muchachas canciones de Agustosacas Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas Donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito no hay tierra como mi llano Pero le juro mi hermano, pero le juro hermanito no hay tierra como mi llano Bueno, una gran cantidad de las personas que se encuentran colindantes a la tarima principal Han saltado por encima del anillo de seguridad Para estrecharle la mano al presidente Nicolás Maduro, al presidente obrero Que el día de hoy van a poner el ejecútese a una de las más viejas aspiraciones del movimiento campesino Que reivindicado ya por la ley de tierras firmada por el comandante Hugo Chávez Las recientes leyes habilitantes ahora da un paso más en la defensa y profundización De las necesarias transformaciones que deben operarse en el campo venezolano Para convertir a nuestro país en una potencia productora de alimentos Y ahora nos vamos con Cristóbal Jiménez Que a esta hora se encuentra amenizando el ambiente acá en Miraflores ¡Venida Chávez! ¡Venida Chávez! ¡Venida Chávez! ¡Venida Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! Nuestro presidente constitucional, hijo del comandante Chávez El rojo sol de la tarde Sobre mi llano coplero Pinta paisajes de encanto Borda de gris celestero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Va cruzando hacia el garcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós que ya no, querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando más lejos estoy Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro en la escuela de copleros ¡Uh! Y bien, nos encontramos listos y preparados Para el inicio de esta actividad ¡Viva Chávez! Bueno, escuchar a Cristóbal Jiménez Es escuchar a Chávez Una sola voz Un solo espíritu Un solo canto Una sola energía Voy a llamar Por la importancia de este acto A una cadena nacional De radio y televisión Para que toda la patria Sea testigo y protagonista A la vez De la instalación histórica Del Congreso Consejo Presidencial De Gobierno Popular De nuestros campesinos Este es un mensaje Del gobierno de la República Bolivariana De Venezuela En cadena nacional de radio y televisión A través del satélite Simón Boliva ¡Vecinos revolucionarios! Bueno, buenas noches a toda la patria Estamos en el Palacio Presidencial de Miraflores Con los campesinos, campesinas, pescadores Y pescadores de la patria venezolana Hoy instalando El Consejo Presidencial De Gobierno Popular De los trabajadores y trabajadoras Del campo venezolano La fuerza productiva Primero que nada Quiero saludar A todo nuestro pueblo Que está pendiente De la instalación de este Consejo Presidencial Quiero pedirles disculpas a ustedes Compañeros Quiero pedirles disculpas Porque la reunión con el presidente Pepe Mujica Estuvo muy buena y se alargó Pensábamos hablar una hora Y hablamos tres horas y media Y bueno Coincidió con este importante acto Y yo quería hacer Este acto Esta instalación hoy Lloviera Tronara O relampagueara Hoy vamos a instalar Como vamos a hacer Este Consejo Presidencial Así que les pido disculpas Y les doy las gracias Por la paciencia que han tenido De estar aquí Disculpado Disculpado Pues aprobado Y bueno No podemos empezar Un evento histórico Como en esto De otra forma Un canto Del llano venezolano Con el canto profundo De la voz De Cristóbal Jiménez Que yo quiero Que nos cante Con el arpa Con el cuatro Con la maraca Con el bajo Y la fuerza de la voz De Cristóbal Que es decir La fuerza de nuestro comandante Chávez Adelante A todos los campesinos Revolucionarios de Venezuela Pescadores Pescadores de la PURE De Sucre De Mérida De Maracaibo Que vivan los campesinos Y los pescadores Revolucionarios Sobre el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llanos como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla viajera Sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Que en mi mente se retrata Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención A susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novio que se ama Que viva Chávez Que viva la revolución bolivariana Que vive el PSV El pueblo patriótico En el año de los Orocos En el año de los Orocos En el año de los Orocos Cien años del alma llanera Decretado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Presidente constitucional Hijo de Chávez Los campesinos que quieran bailar Aprovechen de bailar Los diapuri y marinas Cogede Guarico Miranda El rojo sol de la tarde Sobre mi llano poplero Pinta paisajes de encanto Borda de gris celestero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Va cruzando hacia el garcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para avivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando más lejos estoy Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de copleros La poesía, el sentimiento, el amor Que expresa cada canción De una música venezolana Profunda Centenaria Que la redescubrió Y la trajo A la vida nacional Nuestro comandante Hugo Chávez Hugo Chávez Nuestro comandante eterno Hizo todo lo que hizo Por Venezuela La humanidad América Latina Pero una cosa hermosísima Nos enseñó a amar Y a valorar La música venezolana Profundamente Y cuando escuchamos El 4 La maraca El repiqueteo De las uñas Puntiagudas Sobre las cuerdas Del arpa Y la voz Del canto del llano No podemos dejar De recordar A nuestro comandante Supremo Que tanto le cantó A la patria Con tanto amor Bueno Gracias camarada Por estar aquí Una jornada de trabajo Necesaria Hemos estado instalando Los consejos presidenciales De gobierno popular De las mujeres Hace una semana Ha sido el que ha superado Todos los consejos Vamos a ver El consejo De la clase obrera Estuvo cerquita Pero no pudo alcanzar Al de las mujeres Vamos a ver Si el de hoy Logra alcanzar Y superar La calidad La energía Y la fuerza Del consejo presidencial De las mujeres Fue extraordinario Hace una semana Instalamos El consejo presidencial De las comunas Consejos comunales Movimientos sociales Está funcionando Se va a reunir En los próximos días Instalamos El consejo presidencial De gobierno popular De la clase obrera Hace unos días aquí Instalamos el consejo Presidencial De gobierno popular De la cultura De la cultura Los autores Cantautores Intelectuales Pensadores De la cultura diversa Hermosamente diversa Que tiene nuestra patria Y hoy estamos instalando El consejo presidencial De los trabajadores Trabajadoras Productores verdaderos Del campo venezolano Ahora Dentro de una semana Dentro de una semana Una semana no Hoy que es Tres de diciembre Iván Gil tiene la agenda adelantada Me dijo cinco Hoy es tres de diciembre El quince de diciembre El día que se va a conmemorar Los quince años De esta niña hermosa Y vamos a cantarle Y vamos a homenajear Nuestra constitución De la República Bolivariana De Venezuela En sus quince años De nacimiento Por el voto popular Que la aprobó Por primera vez En la historia Ese día Vamos a instalar El séptimo consejo presidencial Y no podía ser De otra manera El quince de diciembre Vamos a instalar El consejo presidencial De gobierno popular De la juventud Y los estudiantes Y vamos a Culminar el ciclo Organizativo De este sacudón De esta revolución Que estoy empeñado En hacer La revolución Para demoler El viejo estado burgués Y construir El nuevo estado Democrático De derechos De justicia El nuevo estado social Popular Socialista Un nuevo estado Camarada De democracia directa De gobierno Del pueblo Pero de gobierno De verdad No estamos Jugando carritos Que dicen Ni metra Que es muy divertido De hacerlo también A su edad O uno con un nieto Se pone a jugar No Estamos trabajando Y jugando en serio Por la patria Y esto tiene que ser Como ustedes saben Una instancia De poder Para la toma De decisiones Para la articulación De política Para pasarle Por encima Al burocratismo A la corrupción A la indolencia Para resolver Para resolver los problemas En tiempo real Resolver los problemas En tiempo real Resolver los problemas En tiempo real Hacer un gobierno Verdaderamente popular Eficiente Eficiente Lo popular Tiene que estar Al lado Tiene que ser hermano Siamés De la transparencia Y la eficiencia Solo a través Del gobierno Del pueblo Es posible Tener gobiernos Transparentes Honestos Eficientes Que no dejen Acumular problemas O la indolencia Que no le duele Al pueblo Pues El burócrata Que está allí Y no resuelve nada Porque no le duele Nadie Entonces El consejo Presidencial Tiene que ser eso El pueblo Hecho presidente Campesino Presidente Campesina Presidenta Pescador Presidente Pueblo Presidente Pueblo Del poder Miren Hoy es 3 de diciembre Fecha histórica Diciembre Es diciembre Diciembre Además trae felicidad Trae el amor De la esperanza De nuestro niño Jesús Es una esperanza Hermosa Diciembre Trae siempre Esperanza Alegría Felicidad Recuerdos Unión Y nosotros Todos los diciembre Estamos luchando Por la unión Por la esperanza Por la felicidad social Hoy estamos Conmemorando Varias fechas Que tiene que estar Aquí En la partida De nacimiento Del consejo Presidencial De campesinos Campesinas Pescadores Y pescadoras En la partida De nacimiento Que vamos a firmar Hoy Tiene que estar Esas fechas Históricas Marcadas 3 de diciembre Un 3 de diciembre Hace 8 años Nuestro comandante Chávez Ganó las elecciones Por el voto popular Con el 63% Del apoyo Del pueblo Año 2006 3 de diciembre Si nos vamos Un poquito Para atrás Queridos hermanos Y hermanas Que me escuchan Que nos ven 4 años antes Un 3 de diciembre Del año 2002 4 años antes La oligarquía Apátrida Que los conocemos Bastante bien Son las mismas caras Es la misma gente Pretendió Someter por hambre Al país Con la modalidad Aquella Del paro general La huelga general Quiero hacer Una precisión Histórica Una precisión ¡No voto penal! 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 Quiero hacer Una precisión Histórica Porque he visto Que Creo yo Es mi opinión Creo que es la opinión De quienes hemos sido Protagonistas De esta batalla De la patria De la nueva independencia Y Desde ayer Se viene cometiendo Un error Porque se dice Que se están cumpliendo 12 años Del paro petrolero No, un momento Es un error eso Se están cumpliendo 12 años Del llamado A huelga general Indefinida Para derrocar Al comandante Hugo Chávez Y luego Del llamado A huelga general Fracasado Fue que sabotearon La industria petrolera No fue paro Petrolero Fue una huelga general Derrotada por el pueblo Para derrocar Un gobierno legítimo Segundo intento De derrocamiento En el año 2002 Y luego El 6, 7 de diciembre Sabotearon Toda la industria petrolera La sabotearon Toda, todita Y nos dejaron Sin gasolina Sin nada Durante tres meses Y creían Que iban a someter Al pueblo de Bolívar Por hambre Y se llevaron La sorpresa Del siglo Que el pueblo De Bolívar Nunca dejó Solo a Chávez Y los derrotó Pelucones Oligarcas Temblad Aquí está El pueblo De Bolívar El pueblo De Zamora El pueblo De Chávez Entonces Así que en la partida De nacimiento Que estamos anotando Aquí Además de la gran victoria Del 2006 Fíjense ustedes En cuatro años Yo recuerdo La fecha Igualito Muy parecida A cosas que están Haciendo ahora La diferencia Ahora es que No dan la cara Van por debajo Saboteando la producción Van por debajo Con el contrabando Van por debajo Con la guerra económica Y nadie da la cara Es una guerra Distinta Con los mismos objetivos Y detrás Están los mismos Y las mismas Pelucones Y peluconas Apátridas De la derecha Fascista Los mismos En el 2002 Decían No Chávez Está liquidado Las encuestas Dicen que el 80% Está en contra De Chávez La misma Cantaleta Pues En el mundo En todos lados No olvidemos La historia Tengamosla presente Porque es la misma Historia Somos los mismos Protagonistas Por un lado El pueblo Venezolano El pueblo De patriotas El pueblo De Chávez Y por otro lado La minoría Enriquecida Que destruyó Este país De oligarcas Pelucones Y apátridas Vamos a recordarlo Yo quiero recordarlo Con ustedes Y que quede En la partida De nacimiento Visual De este nacimiento De hoy Este recuerdo Vivo Oído Todo el mundo Les regalo Este video Para que ustedes Vean Como los mismos De siempre Trataron de destruir Le hicieron daño A nuestro país Y fueron derrotados Y les digo De antemano Van a seguir Siendo derrotados Por la fuerza De un pueblo Consciente Que quiera ser Patria Adelante video Deben seguir Todos los sectores Que han venido Participando Y van a seguir Participando Ellos Han manifestado Su gran deseo De seguir Haciendo el sacrificio Que así Lo solicita La república No hay navidad Ese sacrificio Hay que mantenerlo No va a ser Una simple jornada Más Sino que va a ser La faena definitiva Con estocada Y todo Con eso Se derrocan Y se sacan Gobierno Y se sacan A presidente Tenemos un llamado A todas las organizaciones Para que tomen Autopistas Calles y avenidas De Caracas Y todo el país Para garantizar El paro nacional Se convoca A todo el mundo A el distribuidor De la castellana En la Cota Mil Para ir a una marcha Hacia Maripérez Me acabaron Me arruinaron Mi vida ¿Por qué señor? Por nada Y yo no No tengo Pasadero ¿Por qué usted estaba trabajando? Yo no sé No sé El llamado Para el señor Carlos Ortega Para Fede Cámaras Soy taxista Necesito trabajar Realmente Crítico No es algo caótico No estoy de acuerdo Pero esto nos está Afectando a todos Se encuentra aquí Anclado en el lago De Maracaibo El buque Pilín León Se encuentra Totalmente cargado De gasolina Queremos informar Al país Y al público En general Que de manera Muy responsable Hemos decidido Sumarnos A este paro nacional Los trabajadores Petroleros Hoy más que nunca Estamos unidos En nuestra decisión Ciudadana Y somos solidarios Con el pueblo Venezolano Al acompañarlos En esta lucha Por la paz Y la libertad Precisamente En este momento Que vamos encontrando Y profundizar Camino del diálogo Buscan entorpecer El camino del diálogo Y la paz Que es el camino De Venezuela Detrás De los hechos De violencia Y de los atentados Que se han conocido En las últimas horas Están los que quieren Vulnerar la constitución Los que quieren Destruir el camino De la democracia Los que quieren Atentar contra Las instituciones El problema central Que hay en Venezuela Es la presencia Hecha desde la frente De la presidencia De la república Todos los comercios Están abiertos Aquí todo el mundo Está trabajando Aquí somos Una parroquia productiva 100% Los trabajadores Del comercio informal Los mantenemos en la calle Nunca nos hemos tomado A ningún paro Y consideramos Que es por la vía Del trabajo Que se debe construir El país No por la vía De paro Viva Chávez No joda Aunque no lo que haga Viva Chávez No joda Hoy es 9 de febrero Y el paro No existió nunca Los hemos demolido Palo de victoria Para las fuerzas patriotas Palo de derrota Que le dimos aquí A los conspiradores A los que pretendieron Parar el corazón De la economía venezolana Aquí lo que hay Es un pueblo Con dignidad Que viva el pueblo De Venezuela Que viva Chávez Que viva Chávez Historia gloriosa Fíjense ustedes Yo no había visto Ese video Lo estoy viendo Por primera vez Del equipo de producción Aunque en la primera parte Que hay una Que suena como Una máquina de escribir Ahí está el error Otra vez Paro petrolero No fue un paro petrolero Fue una huelga general Insurreccional Para derrocar A Hugo Chávez Nuestro comandante Presidente legítimo Que luego se transformó En sabotaje petrolero Porque no pudieron Parar el país No lo podían Ni podrían jamás Ahora menos Con un pueblo Tan consciente Y organizado Como el que tenemos Por eso no se atreven A dar la cara Son los mismos De siempre No se atreven A dar la cara Y entonces Hagan haciendo Politiquería Por allí Y organizando Planes Con sicarios Paramilitares Y cuando llega La justicia Salen a decir Yo no fui Ah Son muy valientes Para organizar Sicariato Como el asesinato De nuestro Joven muchacho Marti Robert Serra Ah pero cuando La justicia actúa O huyen para Miami Hacer negocios O Se declaran Víctimas El mundo al revés Bueno Pero la revolución Ha tenido la fuerza El coraje La experiencia El follaje Para enfrentar Todas las formas De guerra Apátrida Que ha habido Y ahora Yo lo digo así La organización De estos consejos Presidenciales De gobierno popular Es la forma De organización Que adquiere La revolución Bolivariana Para una ofensiva Socialista Demoledora Que venza La guerra económica En el 2015 Una ofensiva total Prepáremonos Ustedes saben Que nosotros No Andamos jugando Con palabras No No Somos hombres Y mujeres Serios Que estamos Claros en el proyecto Y en el año 2015 Ustedes saben Bastante daño Han hecho en lo económico No han logrado Su objetivo Su objetivo Era una hambruna General No han logrado Su objetivo Que era irritar al pueblo Y el pueblo se confundieron Hemos logrado neutralizar Algunos elementos De la guerra económica Pero el 2015 Nos la tenemos que jugar Completica Para que este país Salga de esos apátridas De esos parásitos Y hagamos de nuestro país Un país productivo Articulado Para una economía nueva Por eso que Me alegra mucho El arranque De este consejo presidencial Quiero informar Que efectivamente La preparación De este consejo Presidencial Ha llevado varios meses Los días 14 y 15 de octubre Se constituyeron A partir de allí No octubre Tengo yo aquí anotado No Se constituyeron Cinco equipos O comisiones de trabajo ¿Verdad? La comisión productiva Tarea vital La comisión de producción Vital La comisión de organización La comisión de financiamiento La comisión De misiones Y grandes misiones sociales Y la quinta No Está pelado Ya la dije La quinta comisión ¿Cuál es? Ah Déjame buscar aquí Mi Mi guacho La comisión De Formación Cinco comisiones De trabajo Producción Yo digo que es la más importante Producir Ahí es donde nos probamos Que toda la organización Toda la formación Es para un objetivo Producir para la patria Producir para la comunidad Consolidar las familias productivas La economía real Primera comisión Producción Segunda financiamiento Tercer organización Cuarta formación Y quinta Misiones Y grandes misiones Lo social Ahora también El proceso de selección Ustedes lo saben Porque lo han vivido Lo felicito Así como felicité A los estudiantes Recientemente Que fundaron su federación Porque han vivido Un proceso de abajo Hacia arriba Comenzaron eligiendo Unos 220 voceros Y voceras Y luego han llegado A 736 Voceros y voceras Que están aquí presentes Son voceros Y voceras de base 736 Seguramente En el transcurso De los próximos meses Habrá más voceros Mientras más voceros Y voceras Mejor Porque hay más organización Más democracia Más participación Así que Y además En un poderoso Movimiento social Que es el movimiento Revolucionario Socialista Chavista De campesinos Y campesinas En el campo venezolano En el campo De las luchas sociales Y organizativas El chavismo Ustedes saben Que ocupa El 95% Del liderazgo Y de las organizaciones Hoy por hoy Ya no hay esas cosas Que hubo antes No las voy a nombrar Para no empavar Este evento Así como En la clase obrera Ya no hay La famosa CTB Aquella Ya a nivel De nuestros Trabajadores Y trabajadoras Del campo Lo que ha resurgido Hay un renacimiento De movimientos Y fuerzas sociales Y yo Los felicito A ustedes Que han logrado Unirse En la diversidad De ideas Corrientes Criterios Propuestas Liderazgo La unión En la diversidad La unión Por la patria La unión Con el plan De la patria La unión Por el socialismo La unión Cívico Militar De base La milicia Bolivariana Campesina Cada vez Más extendida Y bien armada Organizada Entonces Fíjense ustedes Los numeritos Como siempre decía Nuestro comandante Hablan por sí solos 736 voceros Y voceros De Cientos de comunidades ¿No es así? Voceros calificados Y calificadas Liderazgos reales Auténticos De base Democrático Cinco comisiones De trabajo Y ahora entonces Nos falta definir Con claridad Camaradas Compañeros La agenda De decisiones ¿Para qué? Para ir apuntalando Un conjunto De decisiones Que han surgido De las asambleas Yo tengo Varias de ellas Aquí Yo tengo Varias aquí Pero antes De anunciar Parte de estas Decisiones Que han venido De abajo Hacia arriba Ese concepto Como que ya no Perdió vigencia De abajo Hacia arriba ¿Qué es arriba? Yo Que ha venido De las reuniones Entre nosotros Diríamos Que ha venido De nosotros A nosotras Y de nosotras A nosotros Que ha venido Entre nosotros Y nosotros Ese poco Decisiones Yo quiero escuchar A un grupo De compañeros Yo sé que tenían Aquí 50 voceros Anotados Es difícil Poder hacer Una jornada Yo estoy seguro Vamos a convocarnos Para una jornada Donde yo esté presente Donde podamos Escuchar Un número mayor De voceros Con temas Propuestas Críticas Autocríticas Verdades Soluciones Pero yo le voy a dar La palabra A un grupo De estos compañeros Para comenzar El conversatorio Y luego ir Aterrizando En el grupo De decisiones Hay un tema vital Compañeras y compañeros De hoy en adelante Pues hoy nace El niño O la niña La tenemos aquí ¿Verdad? Estamos pariéndola En este momento Estamos en un parto hermoso Sin dolor Parto feliz Y apenas nazca la niña O el niño Tenemos que Arrullarlo Cantarle Hacerle su plan de vida Entonces Tenemos que decidir La estructura De funcionamiento Regular En tiempo real Para atender problemas Y tomar decisiones Del consejo presidencial De gobierno popular De campesinos Campesinas Pescadores Y pescadoras Que estamos instalando Que no sea un acto más Sería criminal Si nosotros esto Lo convertimos En un evento más No Hoy tenemos que salir Comprometidos A resolver Cada uno de los puntos Que vamos a decidir hoy Comprometidos Y comprometidas ¡Aquí! 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 Voy a dar la palabra A una mujer Para que sea la mujer Quien arranque Voy a darle la palabra A la compañera Orialene Macarrí Díaz Vocera Del Frente Amplio De Agricultura Urbana Y Periurbana Que es legado Que es legado De nuestro comandante Chávez Aquí en Distrito Capital ¿Verdad? Adelante Orialene ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Orialene Camarada comandante ¿Cómo? Orialene Adelante pues Bienvenida Gracias En principio Le traemos un mensaje De todas las mujeres Campesinas Y es que Cristo lo bendiga Camarada Presidente Amén Gracias Y aquí en Caracas Y en Latinoamérica Tenemos un dicho ¿No? Que decimos Que cuando una mujer Avanza Ningún hombre Retrocede Camarada Presidente Así es Nosotras Las mujeres Revolucionarias De este país Las campesinas Estamos comprometidas Con el proceso productivo Camarada Presidente Usted El 10 de enero De este año Presidente Nos dijo Que nos autoconvocáramos Y eso hicimos Hicimos Camarada Muchísimas asambleas Empezamos El 9 de diciembre Del año 2013 En el marco De la batalla De Santa Inés Camarada Luego nos fuimos A San Carlos Estado Cogedes Y de San Carlos Nos fuimos Camarada Y de Charayave Camarada Nos fuimos Por todas las redes Y visitamos Cada uno De los estados El Consejo Presidencial El Comité Promotor Presidente Comenzó Con un proceso De difusión Y masificación De lo que debía ser La organización Campesina La unificación Campesina Camarada En todas esas asambleas Llegamos a reunirnos Con 4.909 Camaradas En la Sierra De San Luis Asistieron 1.554 Camaradas Asistieron 122 Organizaciones Campesinas Camarada Presidente Ya cuando Nos instalamos El 15 Y el 16 El 14 El 15 Y el 16 De octubre Camarada Presidente Entre todos Nosotros Habíamos definido Un perfil De nosotros mismos Para estar allí Y en ese perfil Lo primero que Determináramos Era que fuésemos Campesinos De verdad Productores Con compromiso Revolucionario Camarada Presidente Con trayectoria Y trabajo Político Y con reconocimiento De la revolución Camarada El camarada Ministro Nos pidió Que todos los que Estábamos en el Consejo Y que pretendíamos Estar Teníamos que estar Inscritos En el RUNOPA El RUNOPA Camarada Presidente Nació Del plan Zamora 2014 Camarada Presidente De los trabajos De nosotros mismos En mesas de trabajo En Charayave Camarada Presidente Allí definimos Un plan de siembra Un plan de producción Camarada Déjeme decirle Que en este documento Se recoge El sentir De todo El pueblo Campesino De cada uno De los que Participamos En las mesas De trabajo En el mes De octubre Hasta la más Última Propuesta Fue tomada En consideración Camarada Presidente Es necesario Que le exprese Camarada Presidente Que desde el punto De vista Organizativo Nosotros Asumimos La necesidad De realizar Un congreso Campesino Y que se celebre En el marco Del Del 10 de enero Del año Que viene En el marco De la ruta Histórica De Zamora Camarada Presidente Me parece Una buena idea Una buena propuesta Que se realice Un gran Congreso Campesino Precisamente El 10 de enero Estás planteando Tú Puede ser Camarada Presidente Lo podemos Trabajar En consenso 40 días 40 días ¿Están preparados Ustedes Para convocar Ese gran Congreso? Bueno Aprobado Pues Vamos al Congreso Campesino Y vamos a Encerrarnos Una jornada Para evaluar Todas Las variables Las variables Del plan 2015 Buena propuesta Gracias Camarada Presidente Tenemos Nosotras Las mujeres De Venezuela El compromiso También De unificarnos Y de crear El movimiento De mujeres Campesinas Camarada Presidente Nicolás Maduro Y déjeme Expresarle Camarada Presidente Que este Movimiento Campesino Se ha desplegado Por Latinoamérica Hemos acompañado Los procesos Electorales Del camarada Tabaré Vázquez Allá en Uruguay Estuvimos con Las mujeres De Canelones Y las invitamos A resguardar El proceso De los gobiernos De izquierda Ahorita tuvimos Al Pepe Mujica Aquí Ustedes lo vieron Un ratico Y miren Ella está Hablando América Latina Yo estaba Viendo La franela Que ella carga Tiene la foto De Dilma Rousseff La presidenta De la República Federativa Del Brasil Camarada Déjame decirle Que esta camisa Esta franela Que nos dio El movimiento De pequeños Agricultores De Brasil Tiene una historia La derecha En el último Proceso electoral Dijo Que a los campesinos Se les había salido La clase Porque habían Votado Por Dilma Y entonces Los del nordeste Sacaron Esta franela De dignificación Del movimiento Campesino Porque nosotros Si definimos Las políticas Públicas De Latinoamérica Presidente Una conciencia Latinoamericanista Tremenda fuerza Tiene el movimiento Social Campesino De la actualidad Una fuerza Como esta No la habíamos Visto jamás Aquí está Braulio Álvarez Que yo lo conozco De que yo tenía 14 años Y estaba Por allá En Yaracuy Cuando Braulio Había habido Un liderazgo Una fuerza Un proyecto De la calidad De la dimensión De hoy De lo que tiene El movimiento Revolucionario Aquí está la negra Antonia Muñoz Que también La conocimos Con Chávez En el año 94 Al salir De la cárcel Cuando se ve Teniendo una Conciencia En la fuerza Lo tenemos Todo para avanzar Para avanzar Y ahora las luchas Son para producir Más y mejor Y además Para una producción Agro socialista Eco socialista Sostenible Humana Y sana Nada de agrotóxicos Nada de perturbaciones De la semilla Así nos hemos declarado Camarada presidente Nosotros Los pequeños productores Del país Declaramos Que nuestra agricultura Debe ser libre Y soberana Debe ser la agricultura Del conuco La que nos sostiene Y la que nos mantiene Camarada presidente Bueno Gracias camarada Recibo el documento Del conjunto De documentos Que debemos nosotros Hacer circular Para que sigamos Avanzando En el punto clave Del plan productivo 2015 Es el elemento vital Camarada Una Una última solicitud Nosotros necesitamos Masificar Las informaciones Entre nosotros Los campesinos Y estamos solicitando Una televisora Campesina Camarada Bueno listo pues Yo estoy de acuerdo Desde ya Ahora la clave Es la siguiente La clave Compañera ministra Aquí está Un aplauso A la ministra Jacqueline Faría De una vez pues Yo encargo A la ministra Jacqueline Faría Y a una comisión Que ustedes elijan Aquí mismo De instalar Lo más pronto Posible La televisora Del movimiento Campesino Venezolano Y de darle El canal abierto Y además Meterla en todas Las cableras Nacionales Aprobado ¿Están de acuerdo? Bueno Aprobada la creación De la televisora Bueno Excelente Por eso es que Teníamos que poner Una mujer Arrancar la jornada Ahora le voy a dar La palabra Buenas propuestas Que trajo Orealen Se me olvidó Preguntarle Cómo construyeron Tu nombre Seguramente Alguien que se llamaba Oriana Y algún Luis Alguna Elena Es un compuesto Compañera Gracias Por la frescura De tus ideas Y tu compromiso Ahora quiero Darle la palabra Para continuar El conversatorio Y las ideas Que van surgiendo Que van configurando Una agenda De trabajo Y de decisiones Es como dice El programa Cayendo y corriendo Nosotros tenemos Que al identificar Un tema Siempre un problema Identificar sus causas Identificar Sus soluciones Pero no podemos Quedarnos allí Porque si no Estaríamos Solamente haciendo Un ejercicio Digamos Cómo se puede Llamar eso Un ejercicio Pues Imaginario Exactamente Se quedaría En la fantasía A veces Nosotros tenemos Que pasar Siempre Pensamiento Revolucionario Del comandante Chávez Tuvo la virtud De ser un pensamiento Profundo En el análisis En el conocimiento Pero sobre todo Un pensamiento Con gran capacidad De acción Creadora Siempre pasar De los análisis De las propuestas A la acción Por eso es bien buena La intervención De Ori Allen Ori Allen Ori Allen Orialene Orialene Macarrí Precisamente Ahora quiero Darle la palabra A un compañero Que viene De los fundos Zamorano A Luis Enrique Hernández Gutiérrez También Para que nos haga Una exposición Con sus distintas Propuestas Vamos Luis Le dice Luis Enrique Tiene nombre De cantante Buenas noches ¿Cómo están Los campesinos? Una bulla Allá arriba ¿Están durmidos? Saludos Camarada Presidente Camaradas Ministros Luis Enrique Hernández Del Consejo De Productores De Cacao Guillermo Rivas De Barlovento Y de los campesinos Del país Saludos a todos Bueno Camarada Presidente Antes que todo Este Consejo Presidencial Campesino Ha decidido Que usted Camarada Presidente Nicolás Maduro Hijo de Chávez Sea el líder Fundamental Del Consejo Presidencial Campesino ¿Están de acuerdo? Y que nosotros Camarada Presidente Junto con usted En el Consejo Presidencial De Gobierno Popular Campesino Y Pescadores Vamos a gobernar Junto Cuente con nosotros Cuente con este pueblo Con esta gente Que todos los días Trabaja de sol a sol Y hasta en las noches Vamos a trabajar Junto con usted Y proponemos De una vez Camarada Presidente Crear una sala Situacional Donde un equipo Nuestro Junto con usted Presidente Y el Ministro Empecemos a trabajar De una vez Con las políticas Del campo Fíjese Luis Enrique Yo estaba ojeando Perdona que te interrumpa Un momentico Nada más Yo estaba ojeando El documento Que me acaba de entregar Ori Alén ¿Está bien? Ora y Lene Ora y Ora y Lene Pero es tremendo documento Fíjense Escuchándote a ti La propuesta Que estás haciendo Aquí está El documento Constitutivo Del Consejo Presidencial De Gobierno Popular De Campesinos Campesinas Pescadoras Y pescadoras Aquí está Documento Constitutivo Que ustedes han trabajado Aquí está Los considerando Las propuestas Por cada área Productiva Financiamiento Organizativa Formación De Misiones Aquí están ¿No? Entonces A mí me parece muy oportuna La propuesta Que hace Luis Enrique Más sencillo Luis Enrique Y es una forma De concretar Hoy mismo Todas las propuestas Que ustedes han traído Y que yo me comprometo Algunas ya me habían llegado Pero me comprometo A estudiarlas Al detalle Hoy mismo Y a impartir Instrucciones De inmediato A la Vicepresidencia De Seguridad Soberedad Alimentario Al Ministro De Agricultura Al Ministro De Alimentación Y a todos los equipos Inmediatamente Me lo llevo Con ese compromiso Del estudio Profundo Y más que del estudio De asumirlo Ahora Lo que tú estás proponiendo En la práctica Es la forma De llevar Adelante Desde ya Desde hoy mismo Que todas las propuestas De ustedes Y la articulación Organizativa De las vocerías Comiencen a andar Desde hoy mismo Entonces Esa propuesta De una sala situacional Del consejo presidencial Creo que es una propuesta vital Y yo encargo Por la presidencia De la república Al mayor general Ministro de la presidencia Carlos Osorio De implementar Con ustedes Hoy mismo La sala situacional Presidencial Del consejo Campesino Y de pescadores De gobierno popular ¿Ustedes están de acuerdo? No se ve ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado Pues vamos a crear La sala situacional Que sería La instancia De encuentro Trabajo Seguimiento De todas las decisiones De una vez Y ahí tienen que estar Incorporados Los ministros De la vicepresidencia De seguridad Y soberanía alimentaria De una vez Coloquemosla Que esa sala situacional Este conectada Con los 736 Voceros Y voceras En tiempo real Así es Instalemos los sistemas Con el satélite Simón Bolívar De videoconferencia Consultas Con videoconferencia Hasta que tengamos La televisora En tiempo real Y tener De ustedes Los reportes Por ejemplo Como nos llegó Un reporte Por allí Más adelante Lo voy a decir Los reportes Mira que hay un grupo Paramilitar X Que está amenazando A un grupo De campesinos Para comprarle Toda la producción Del producto X Para llevárselo A Colombia Ha llegado Una información Por ahí Y nosotros Actuamos De manera inmediata No doy más datos Para proteger La fuente Pero en tiempo real En tiempo real O que miren Compañero presidente Compañero del consejo Se aprobó Un financiamiento Pero el financiamiento Entonces ha dado Mucha vuelta Y tenía que llegar El lunes pasado Y no ha llegado ¿Qué es lo que pasa? Y la sala situacional Se activa Y resuelve Y libera los recursos Que dijeron Que la semilla Para la producción Que arranca La próxima semana Iba a llegar En no sé cuánta Cantidad Y no ha llegado En tiempo real Tener el conocimiento La denuncia La propuesta Porque ustedes son Los que están en el campo En la tierra allí Así que muy buena La propuesta La propuesta De Luis Enrique Aterriza El documento Que me entregó Por Ailene Adelante Luis Enrique Disculpa Gracias presidente Me ha disculpado Sí bueno Camarada presidente Esta sala situacional De manera que nosotros Podemos tener comunicación Con todos nuestros campesinos Por ejemplo Con el Runopa A los campesinos Se les ha creado Un correo electrónico Y también por ahí Podemos enviarle nosotros Información de todos los avances Y crear La contraloría social Allá en las bases Allá en el pueblo En la comunidad Donde llegue Eso es lo que usted planteaba Presidente Que hagamos un seguimiento A las políticas públicas Del estado Para que los recursos No se desvíen Para que el campesino Reciba tiempo Su financiamiento Su insumo ¿Verdad? Y trabajemos En concordancia Gobernando con el presidente De la república Eso es lo que queremos Articular de una vez Una comisión De contraloría social Desde las bases Que se una con los municipios Con los estados Y con la comisión presidencial Aquí directamente Caparada presidente Gracias Luis Enrique Ok Vamos entonces presidente Nosotros proponemos En lo social ¿Verdad? Ya hablábamos En la parte organizativa Sobre las misiones Queremos que se implementen Las misiones En el campo La pensión Agrícola Para el campesino Las pensiones Agrícola Para los campesinos Y campesinas Y pescadores Para todo nuestro pueblo ¿Cómo es esa idea De la pensión agrícola Que ustedes han pensado? Ya han trabajado el tema La pensión En amor mayor ¿Verdad? Que llegue a los campesinos Porque muchas veces La pensión En amor mayor Se quedó más que todo En las partes urbanas Y en las partes del campo Nuestros campesinos Todavía están esperando Sus pensiones Que le ha dado la vida A este pueblo Son los que producen El alimento Yo estoy de acuerdo Totalmente Y déjenme decirles Aquí aprovecho Para decirles algo Fíjense ustedes ¿Correcto? Excelente Ya tienen un censo ¿Cuánto les da el censo? Dos mil y pico por ahora Bueno Inmediatamente Igualmente El vicepresidente Social de gobierno No está presente Porque está en la China Llegando a acuerdos Muy importantes Que anunciaremos Para el país Pero yo encargo También De la misma forma Encargo Ya en este momento En este segundo Compañero Carlos Osorio Mayor General Ministro de la Presidencia Yo le encargo a usted Que revisemos De manera inmediata El censo Y antes de terminar Diciembre Aprovemos Con mi firma Las pensiones El amor mayor Para el campo Ahora Quiero entonces Aprovechar la oportunidad Luis Enrique Para decir lo siguiente Ustedes saben que Hemos tenido una guerra Económica brutal Contra el país En estos días Yo voy a hacer Una comparecencia Pública especial Para explicar Detalles De esa guerra Económica Y todo lo que hemos Hecho para mantener El ritmo Del desarrollo Social del país Y como decían Por ahí Y dicen Éramos bastante Y parió la abuela No solo La guerra económica Sino Que se vino abajo Los precios Del petróleo Estaban en 96 90 Y lo llevamos En 61 Hoy Ayer estaba en 63 Había subido Dos dólares Volvió a bajar A 61 Y puede ser Que baje Un poco más El precio justo Del barril petrolero Más temprano Que tarde Tendrá que ubicarse En donde ya La economía Lo asimiló En 100 dólares Alrededor de 100 dólares El barril Y hacia allá Vamos a trabajar Para que así sea Ahora Tenemos la reducción Del 35% De los ingresos Del país No es concha de ajo Como dicen por ahí 35% Compañero Yo veo Esta situación Como una oportunidad ¿Para qué? Para que con mayor Conciencia Y compromiso Nos pongamos A trabajar Ahora Mucho más Y hagamos Todo lo que no Hemos hecho Por culpa Del rentismo Petrolero Y yo lo asumo Y yo lo asumo así Y todos los días Salgo a trabajar Veo la La matriz De No sé si tenemos Los precios por allí Creo que Imprímelo Yo cuando veo Esa matriz Desde hace Tres meses Viene así Mira Viene así La bicha Y yo lo voy Viendo Y lo voy Viendo Y lo voy Viendo Y todos los días Digo bueno Ahora hay que Trabajar más Hoy tengo que Trabajar más Hoy tengo que Esforzar Para administrar Y optimizar Los recursos Para el pueblo Hoy tengo que Meterle Como decía Nuestro comandante La lupa A todas las inversiones Por eso yo decidí Aprovechando esta oportunidad Meterle aún más La lupa Por ejemplo Al presupuesto Del próximo año Y ya le corté Así de un tajo 20% De gastos inútiles Improductivos Suntuarios Para mantener La inversión social En las pensiones En los salarios En la creación de empleo En la producción ¿Verdad? Aquí yo tengo Un conjunto de recursos Que ya Hoy le firmé Al ministro Y al vicepresidente Para la inversión Productiva Del próximo año Esta reflexión Se las hago Porque tenemos Que tener Conciencia De donde estamos Parados Claro que hay Dificultades Y muy serias Pero también Tenemos Lo más importante El recurso Más grande Es nuestra conciencia Nuestra voluntad Y nuestro pueblo Con ganas de producir Con ganas de trabajar En otros países Camarada ¿Qué hubiera hecho Un gobierno O qué hicieron Los gobiernos De los pelucones Y de la burguesía Cuando había Baja petrolera ¿Qué hacían? Privatizar Todas las empresas Congelar Los salarios Votar Trabajadores Privatizar El seguro Social Privatizar La educación Cortar Gastos A educación Salud Negar Las pensiones A Nuestros Trabajadores Que llegan A la edad De ser Pensionados Eso es Lo que hicieron Lo que hacen En el mundo Fíjense En España Pues ¿Qué ha hecho La derecha Española? Reducirle Los sueldos A los trabajadores Quitarle El presupuesto A las universidades Quitarle Las viviendas A las familias Trabajadores De clase media Reducir Las pensiones Esa es la fórmula Del fondo monetario De la derecha Del capitalismo De los neoliberales Ah, pero nuestro comandante Nos dejó aquí Un sistema Un modelo Que es el modelo socialista Que es un modelo De justa distribución De la riqueza nacional Y es por eso Que frente a Temporales duros Nosotros tenemos Donde guarecernos Nosotros tenemos Cómo proteger A nuestro pueblo Y yo puedo decir aquí Te lo digo Luis Enrique A ustedes camarada Yo les puedo decir Tenemos los recursos Para implementar La gran misión En amor mayor En todo el año 2015 En el campo venezolano Y ampliar Las pensiones Los tengo Los recursos Los tengo Porque nosotros Más que recortar La inversión social La vamos a mantener Y les puedo decir Incrementarla Y vamos a incrementar La inversión económica Para lo productivo Esa es la fórmula Socialista Frente a la crisis Si el pretoro Lo baja Más trabajo Más inversión Más protección Porque cuando Hay crisis Que hay que proteger ¿Verdad? Así como uno En la familia Pues Viene un momento Difícil De repente Se enferma alguien Hay que protegerlo Lo vamos a dejar ¿Cómo que dice la canción? No es un peso Es mi hermano ¿Cómo es? No es una carga Es mi hermano No es una carga Es mi hermano De Joey Cooker Creo que era ¿No? Tú fuiste rockero En tu época No es una carga Es mi hermano No es una carga Es nuestro pueblo No es un gasto Es una inversión Lo que hacemos Y vamos a seguir haciendo Con precios petroleros Sin precios petroleros Tenemos que entreprotegernos Entreayudarnos Juntarnos Unirnos Yo llamo a la unión nacional Yo llamo a juntarnos Todos los venezolanos Todas las venezolanas Frente a la baja De los precios petroleros Frente a la guerra económica Unión 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 Y más unión Conciencia Y lucha Es la fórmula mágica Para seguir transitando El camino Del siglo XXI Que amaneció temprano En Venezuela ¿Te das cuenta? Lo que tú provocas Los comentarios Dale Luis Enrique Adelante Y lo que viene Bueno camarada Este En la parte social También proponemos Que se instalen Las bases de misiones En nuestras comunidades Agrícolas Voy a poner el ejemplo De mi pueblo Cumbo Allá en Barlovento Por ejemplo La base de misiones Ayudaría En la parte cultural Deportiva En la misma siembra En la educación En la formación Y todo eso Y eso repetirlo A nivel nacional En el campo Y en la pesca En el mar En toda parte En todo el país Que se instalen las misiones Jóvenes de la patria Robert Serra También en el campo Porque necesitamos Que nuestro muchacho La generación de relevo Asuma el compromiso De la revolución De producir también De formarse Para defender Esta revolución Camarada Sobre las misiones Sobre las misiones Aquí está Miren ¿Dónde está la cámara? Tú Aquí están Los precios petroleros Mira Aquí están Y la oligarquía Pelucona Y la derecha Se alegran por esto Se alegran Porque ellos dicen Que ahora sí Llegó la hora Que gente tan malvada Y perversa ¿Verdad? Alegrarse De que el país Tenga que enfrentar Situaciones difíciles Por esto Es lo que yo le dije Ayer a los empresarios La derecha Se ha equivocado De cabo a rabo Año 2014 Dijeron No, ahora sí Con las guarimbas Esto está listo ¿Y cómo quedaron? Derrotados Pero el daño Que hicieron 43 personas Fallecidas Muchos de ellos Por las guayas Degollados Por los guarimberos Muchos de ellos Con tiros de francotiradores Y tenemos más de 860 heridos Por lo menos 300 de ellos Y de ellas Compatriotas Me da mucho dolor Cuando así lo pienso Mucho dolor Les digo Cuando los veo por televisión Muchos de ellos Quedaron Algunos quedaron Con problemas de discapacidad Grave El otro día yo vi Un teniente Un muchacho Joven Con la vida Por delante Y le dieron Los guarimberos Con un francotirador Y el muchacho No puede hablar Él ve Mueve los ojos Entiende Teniente Salas Escobar Muchacho De 20 años Y Quedó bueno En una Silla de ruedas Con todas las condiciones De limitación A los 20 años Ahí está viviendo Y nosotros Lo estamos ayudando Y trayéndole terapeutas Y los mejores médicos Del mundo Yo tengo fe Que con el milagro Nuestro José Gregorio Hernández Y la bendición De nuestro Dios Ese muchacho Y todos se recuperen Son víctimas De la guarimba Víctimas Del golpe de estado Continuado Fíjense ustedes Fíjense ustedes Luego vinieron Con la guerra económica Brutal Contrabando Brutal Segundo semestre ¿Y dónde está La derecha ¿Y dónde está la derecha? Derrotada Dividida Allí Nadie cree En ninguno De ellos Ni ellos mismos Se creen Entre ellos mismos El lidercito Que medio tenían Tenían un lidercito Por ahí Se vino a nada Está en el subsuelo Yo digo No es más fácil Que sean leales Con el país Que rompan Sus lazos De dependencia Con los gringos Que hagan política Y que ellos Se presenten Como que son mejor Son la superación Y tienen más capacidad Que la revolución Bolivariana Para gobernar el país En vez de estar Haciéndole daño Al país Todo el tiempo Fíjense ustedes Lo de Robert Serra Luis Enrique Ah Aquí está Oliver Su hermano Mira Que ha asumido El papel Y la bandera De Robert Serra Oliver Mira Ya va creciendo Va para arriba El muchacho Presidente Del consejo Del cabildo Juvenil infantil De Caracas Oliver Mira Yo recuerdo Cuando lo abracé Para darle Pésame a su mamá A él A su hermana Y ellos me dijeron Llorando Pero llorando Con aquel dolor Me dijeron Vamos a continuar La lucha de mi hermano Y nunca se había metido En política Mira Y ahí Y un paso adelante Iba para adelante Oliver Cerra vive Que viva Robert Que viva Y esto lo hago Porque Precisamente La misión Jóvenes de la Patria Lleva el nombre Robert Serra Y yo estoy Absolutamente De acuerdo Y voy a comisionar Al vicepresidente Compañero Iván Gil Para que una vez Llegue El vicepresidente Compañero Héctor Rodríguez Con la propuesta De ustedes En la sala situacional Me vayan diciendo Donde Hay que poner Las nuevas bases De misiones socialistas Para ir instalando Cada una De las instalaciones Valga la redundancia De las bases De misiones socialistas En la comunidad Adentro Estoy de acuerdo Sería el paso Fíjate Compañero Berrotorán Compañero Gil Compañero Bello ¿No? Sería el paso Del punto 5 Misiones Y grandes misiones ¿Cuál es el paso Que hay que dar? Instalar las bases De misiones socialistas En cada una Y en todas las comunidades Que así lo decida El consejo presidencial De gobierno De campesinos Campesinos Pescadores Y pescadoras ¿Están de acuerdo? Sí Aprobado Pues Ya llevamos Cinco consejos En lo social Luis Enrique Trae una lista larga No, no, no Le da vuelta el papel así La voy a recortar Porque hay otros compañeros Que también van a hablar Y tienen el derecho De palabra ¿No? Aquí vamos En la parte En la parte De formación Camarada Presidente ¿Verdad? Este Nosotros los campesinos Hemos propuesto La Universidad Popular Campesina Directamente en el campo Y también pedimos El apoyo De que ya hay instaladas 200 aulas campesinas Camarada Presidente Hay instaladas 200 aulas campesinas De la Universidad Campesina Aljimiro Gabaldón ¿Verdad? Y esperamos Ya usted Aprobó eso Esperamos la designación De las autoridades Para avanzar Se está trabajando De bajo la mate mango De la mate topocho A la orilla de los caños A la orilla de la playa Y queremos impulsar La jaula campesina Para formarnos En revolución Camaradas Fíjense ustedes La visión Eso me lo decía ahorita Compañero Pepe Mujica Estuvimos hablando Tres horas Pero Hablar con Pepe Hablar con la historia Yo me quedaba Escuchándolo Y lo veía así Sus rostros Sus ojos Que te los fijas así Te los fijas así Al frente En los rostros Y veía la historia pasar Qué privilegio de la vida Tener a un hombre Como Pepe Mujica Con su sabiduría Y qué amor Por nuestro comandante Chávez Cuando entró A la oficina presidencial Número uno El despacho Lo primero que dijo Aquí fue que lo vi Por última vez Recordando a nuestro comandante Con aquel amor Aquella admiración Él mismo lo ha dicho Él conoció Al Che Guevara A Mao Zedong Pero dijo Hugo Chávez Bueno Rompió los moldes De la historia Realmente Nuestro amado comandante Y fíjense Él me decía eso La clave Del proceso productivo Hoy por hoy En el siglo XXI A esta hora Del 3 de diciembre Del 2014 Es el conocimiento Y él decía Hay que formar Trabajadores Universitarios Nuestra clase obrera Nuestra clase campesina Y pescadora Tienen que ser Del más alto nivel De la cultura De las ciencias Del arte Del humanismo Tenemos la universidad Campesina Aguimiro Gabaldón ¿Verdad? Entonces bueno ¿Cuáles son las carreras En las cuales hay que formar? Le preguntaba yo a Iván ahorita Agronomía Ingeniería Veterinaria Ingeniería pesquera Agroecología ¿Verdad? Forestal Agroalimentación Es donde yo le digo Al compañero Ricardo Menéndez Vicepresidente de Conocimiento Que seguro está pendiente De este acto Y al Ministro De Educación Universitaria Es donde yo le digo Y en cargo de esta tarea Estoy de acuerdo De un plan especial De expansión 2015-2019 De la Universidad Campesina Aguimiro Gabaldón En cargo Al Vicepresidente de Conocimiento Ricardo Menéndez Y al Vicepresidente Iván Gil Para llevar las aulas El conocimiento Las aldeas universitarias Adentro En el proceso de producción Allí Tienen que estar formando A los que van a estudiar Para ser profesionales Y formando A todos los trabajadores Porque pueden hacer Seminarios, talleres ¿Verdad? Con todos los trabajadores De conocimiento De determinada tecnología De conocimiento De los suelos De conocimiento De los procesos De fertilización Agro Sustentable Agroecológico ¿Verdad? Todas esas materias Se le tienen que dar A todos los trabajadores A todas las trabajadoras Más allá de si está estudiando O no para ser universitario Porque de repente No todos eligen Ser profesionales universitarios ¿Verdad? Y el que no lo elija De repente estudia Una carrera técnica O de repente estudia Un conjunto de seminarios Y talleres Que lo hagan Mejor trabajador Mucho más productivo Así que muy buena idea La formación La formación Camarada Presidente Ahí hace falta Nombrar las autoridades De la Universidad Campesina Para darles impulso Y bueno Nosotros Los campesinos Y pescadores Camarada Presidente También hacemos La propuesta La propuesta siguiente ¿Verdad? En la lucha Contra el contrabando Contra el contrabando De extracción La lucha Contra las mafias La lucha Contra la burguesía Camarada Presidente Se están decomisando Unos camiones El campesino Produce ¿Verdad? Y se están perdiendo Las legumbres Se están perdiendo Los frutos En el campo Se está perdiendo La producción Porque no tenemos A veces Cómo sacar La mercancía Y nosotros Pedimos Camarada Presidente Que esos camiones Se pongan A la orden Del Consejo De Gobierno Popular Del pueblo De campesinos Y pescadores Para que los pescadores Saquen sus productos Directamente al pueblo Para combatir La guerra económica La burguesía No podrá con nosotros Los vamos a arrodillar No podrá con nosotros Bueno Cayendo y corriendo Yo estoy de acuerdo Con la propuesta Que hace Luis Enrique Pero hago La siguiente acotación Esto no puede ser Algo coyuntural Ah Yo les puedo conseguir Ahorita mismo ¿Qué les digo? Yo les puedo conseguir Ya, 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 ya 100, 200 camiones 300 camiones Pero no es una coyuntura Hay que organizarse Para un sistema logístico Para Yo lo dije hace tiempo Una corporación De transporte Y logística Que le sirva De manera funcional A la producción del campo Esa es la solución Estructural Y ustedes Tienen que decirme Entonces En el consejo presidencial La forma Para hacerlo Seleccionar Los cuadros Que se encarguen De la tarea Y yo les garantizo A ustedes Miren Se lo garantizo Y estoy Absolutamente seguro De lo que les estoy diciendo Yo les garantizo Los recursos Para que tengamos Los camiones La infraestructura Logística Pero debe ser Una solución Estructural No solo Coyuntural Ah que decomisamos 100 camiones Del contrabando Pero eso no va a solucionar El problema Si no nos organizamos Correcto Bueno pero Yo diría que ese punto Yo lo dejo Como Fíjense Ese punto Yo lo dejo En la agenda Preaprobado Pero Para su aprobación Definitiva Yo digo De aquí al 10 de enero Ya nosotros Debimos haber dado Pasos para crear La corporación Para elegir Su directiva Para aprobar Su capital Para darle Los primeros camiones Y el 10 de enero Nos vemos Para tomar Una decisión Definitiva Sobre el plan De crecimiento De esa corporación Correcto Bueno Luis Enrique Que más tiene Así es camarada Presidente Eso tiene que ser Algo estructurado Hemos tenido experiencias Que hemos traído Productos Desde el campo Directamente Con los colectivos En Caracas Con los consejos Comunales Y con comunas Claro Tiene que ser algo Permanente No que sea de vez en cuando Sino que haya Centros de acopio Refrigerados Con cabas frías ¿Verdad? Y locales En los mercados Abiertos O locales En cada comunidad En cada consejo Comunal En las ciudades Y en el mismo campo Porque El capitalismo Nos llevó A muchos Abandonar La producción En el campo Abandonamos Los conucos Y tenemos que volver A recuperar El conucos Para tener garantía De nuestra alimentación Tecnificar también El campo Y la producción Pero principalmente Ajá Sobre el tema Del conucos Ese es un tema De fondo Conucos Es un concepto Es un tema Oye Conucos Es un concepto Muy Muy nuestro Venezolano Pero También El concepto De conucos Lo podemos asumir Y llevarlo Y llevarlo A distintas escalas Hay que llevarlo Desde la escala Familiar Hasta la escala De la gran Producción Agroindustrial Que es la que puede Garantizarnos A nosotros Las cantidades Y las calidades Para satisfacer El consumo Nacional Y para convertirlo Como nos vamos a convertir Muy pronto En exportadores De productos Así que yo Asumo el concepto De conucos Me parece que es el concepto De la revolución Bolivariana Pero hay que llevarlo A distintas escalas Conucos 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 Para el desarrollo De la producción Del país ¿Estamos de acuerdo En la idea? Sí ¿Estamos de acuerdo En aprobarla? Sí Bueno Vamos a aprobarla Entonces Y vamos a asumir Su desarrollo Específico Conucos 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 Y así vamos Por escala Tenemos que apuntar A la gran escala De la gran producción Social Con distintas formas Sociales De producción Muy bien Camarada Presidente Para dar entonces El paso A los demás compañeros Cuéntenos con nosotros Cuéntenos con los campesinos Y pescadores de este país Para profundizar La revolución Vamos a producir Vamos a sembrar Vamos a trabajar Vamos a derrotar La oligarquía A la burguesía patria Y al imperio Los hijos de Chávez Que están presentes Junto con Nicolás Maduro Nuestro pueblo Defenderá esta revolución En el terreno que sea Cuéntenos Con nosotros Presidente Que Cristóbal Jiménez No se vaya ¿No? Pa' que eche una cantadita Ahora ¿Dónde está? Cristóbal Cristóbal Por aquí está Escalona Pueden echar una cantadita Junto también Ahora Escalona toca Arpa Estamos ensayando Un conjunto Arpa 4 y Maraca El conjunto Escalona En el Arpa Silvia en el 4 Y yo en las Maracas Maraqueando Pronto vamos a estrenarnos En el canto En el toque Y en el baile también Muy pronto Allá está Cristóbal Está pendiente Miren Camarada Muy bien Muy bueno esta dinámica Excelente Realmente Fíjense todos los temas Que van surgiendo Todos articulados Tenemos una visión Ya de patria Nuestro plan de la patria ¿Qué más? Pa' qué más Como dicen por ahí Nuestro plan de la patria Y fíjense la importancia De que el pueblo Sea presidente De que el pueblo Sea gobierno Esto se pierde de vista Camarada Esta es la revolución Que necesitábamos Este era el cambio Que necesitábamos La revolución Dentro de la revolución Es la creación De los consejos presidenciales De gobierno popular Y el próximo año Ampliaremos Yo voy a convocar Por ejemplo Lo estoy preparando Un consejo presidencial De gobierno También con la clase media Venezolana La voy a convocar A la clase media Venezolana también Para que venga A dar sus aportes Propuestas Parte de la clase media Lamentablemente Ha seguido a los golpistas Pero yo le tiendo la mano Le tiendo la mano Vamos juntos A ser patria En la diversidad Vamos a unirnos En la diversidad Clase media de Venezuela Vamos a unirnos En la construcción De un país Como el que va echando Hacia adelante Todos los días También pienso Convocar a otros sectores Iremos ampliando Este año Hemos conformado Ya con este El sexto consejo presidencial Y el 15 de diciembre El séptimo Y con los siete consejos Presidenciales Vamos a hacer Una asamblea especial El 17 de diciembre Día de Bolívar Para hacer la agenda Nacional Es una tarea Que tienen De aquí al 17 de diciembre Ustedes tienen que Con sus equipos ejecutivos Hacer la agenda Porque vamos a hacer Una jornada completa Para ver La agenda presidencial Del pueblo presidente Todo el 2015 Y más allá Tiene que ser así Un nuevo estado Tiene que surgir Compañeros Y cada tema Tienen que asumirlo Ustedes Con propiedad Fíjense todos los temas Que han surgido El tema productivo El tema de financiamiento El tema organizativo El tema universitario Yo le voy a dar la palabra Entonces ahora A El compañero Dirigente campesino Y diputado Orlando José Zambrano Vocero del frente Campesino Ezequiel Zamora Coordinador de vía Campesina En el estado Apure Compañero y amigo Adelante Orlando Bueno Buenas noches A todos Los compañeros Y compañeras Delegados Y dirigentes Campesinos De las diversas Organizaciones Que nos Encontramos En el día de hoy Saludo Compañero presidente Nicolás Maduro Nuestro reconocimiento De todos los campesinos Y campesinas Como el líder De la revolución Bolivariana Como el presidente Que nos va a permitir A nosotros Estar al lado De la lucha De nuestros pueblos Para nosotros Presidente Nicolás Maduro De verdad Es un honor Estar En la instalación De este consejo Presidencial Del gobierno Campesino Nosotros lo Consideramos Como una Metodología Importante En medio De la convocatoria Que usted ha hecho En la Política De la transformación Del estado Esta metodología Permite Escuchar Y recibir El planteamiento Del pueblo Venezolano En cada uno De los sectores El pueblo Venezolano Recoge Una gran Sabiduría Un gran Conocimiento Que en este momento Se siente Los planteamientos Que el pueblo Viene realizando Los acuerdos De los consejos Presidenciales Evidencia Claramente Lo acertado De esta política Y sobre todo La profundidad Para avanzar En la transformación Verdadera Del estado Venezolano Y construir Pues El estado Socialista Que es el planteamiento Que nos ha permitido El compañero Presidente Hugo Chávez Para nosotros En medio De toda la discusión Que hemos venido Desarrollando Presidente Nicolás Maduro Queremos decirle Que cuenta usted Con este ejército De hombres Y mujeres Para dar La gran batalla En cualquiera De las circunstancias Que a nosotros Nuestro enemigo De clase Nos imponga Este sector Social Campesino Que ha acompañado Al comandante Chávez Que acompañó A Zamora Está dispuesto A acompañarlo A usted Presidente Nicolás Maduro En las batallas Que vienen En medio De toda la circunstancia Que a nosotros Nos imponga El enemigo Hay la disposición De lucha Hay la disposición De pelea Y hay la disposición De construir Patria Y de diseñar Políticas revolucionarias En marco De toda esta gran responsabilidad Que nosotros tenemos Movito presidente Los planteamientos Que han venido Surgiendo Para nosotros Creemos que este Consejo presidencial Del gobierno Campesino Debe trabajar En perspectivas estratégicas En perspectivas estratégicas Para la construcción De un plan estratégico De desarrollo integral Del campo venezolano Que logre integrar Los elementos De la política Del gobierno nacional Con los elementos Operacionales Y la necesidad Y demanda De cada uno De los sectores Populares Del campo venezolano Creemos que este plan Estratégico Debe de concebir El elemento De la producción Como elemento central Para garantizar El alimento A nuestro pueblo Y sea una palanca Fundamental Para combatir La guerra económica El segundo elemento Consideramos nosotros Tiene que ver Con la distribución De los insumos Tiene que ver Con el empleo Del conocimiento Y el desarrollo De la tecnología Pero tiene que ver También con el trabajo O el desarrollo De la política social Nosotros consideramos Ciudadanos presidentes Y uno de los planteamientos Que la misión La misión Vivienda Venezuela Debe de incorporar Un plan especial De vivienda Para los campesinos Y productores Del campo venezolano Así como se ha venido Desarrollando En los sectores rurales En los sectores En los sectores rurales Se debe desarrollar Una política De vivienda rural Adaptada A las condiciones Del campo venezolano Eso permite La dignificación Del campesino venezolano Y de la campesina venezolana Consideramos nosotros Ciudadanos presidentes Nicolás Maduro Que otro aspecto Dentro de este plan De desarrollo integral Debe ser el elemento De la salud Debe ser el elemento De la educación Adaptada A la realidad Y al medio En el cual Nosotros nos encontramos Creemos nosotros Ciudadanos presidentes Nicolás Maduro Que la revolución Está necesitada De un plan estratégico De desarrollo agrícola Para poder nosotros Tener en las perspectivas Estratégicas Y sobre todo Reivindicar El legado De nuestro comandante Presidente Hugo Chávez En materia agraria Como otro elemento Presidente Nicolás Maduro Nosotros consideramos Y reconocemos Todos los avances Que hemos tenido En materia agraria Pero creemos También Presidente Nicolás Maduro Que hay que hacer Una guerra frontal Contra las mafias agrícolas Que se enquistan Y no permiten Que el pensamiento De Hugo Chávez Se materialice En la política Del campo Puede ser muy buena La política Pero algunos factores Desvían La intención De la política Que el gobierno Con toda la voluntad Lo ha venido planteando Y lo ha venido diseñando Ciudadanos presidentes Nicolás Maduro Creemos que es necesario También Desarrollar este aspecto Nosotros Ciudadanos presidentes También sentimos Que la proclama Del comandante Hugo Chávez Cuando le daba La orientación A usted Presidente Nicolás Maduro Que le encomendaba Las comunas Como Encomendar La vida Nosotros Desde el campo Venezolano Ciudadanos presidentes Hemos venido Construyendo comunas En todo el territorio Nacional Y esa forma De organización Social Que la planteó El presidente Hugo Chávez Debe de convertirse En un elemento Articulador De la política Agrícola En el país Para ellos Creemos nosotros Necesarios Que debemos Revisar De manera Profunda Lo que tiene que ver Con la distribución De los insumos Hay que impulsar Una campaña Nacional Para la regularización De los precios De los insumos Agrícolas Porque hay muchos sectores Que se encargan De golpear La producción Agrícola En este sentido Es un elemento Importante Y fundamental Los planes De producción En este país Compañero presidente Deben de estar Estrechamente Articulado Con el plan De la construcción De las comunas En el territorio Nacional Es en este sentido Que planteamos nosotros Presidente Nicolás Que las comunas Deben de avanzar En dos grandes direcciones En lo participativo La democracia directa Y en lo productivo El nuevo modelo agrario De carácter socialista Necesario Para impulsar La producción En el campo Para finalizar Ciudadano presidente Nicolás Maduro Creemos que es necesario Y que el año 2015 Se ha decretado El año De la agricultura Campesina Es un elemento Fundamental Para lograr nosotros Desarrollar El campo venezolano Presidente Nicolás Maduro Cuenta con este ejército De hombres y mujeres Usted no está solo Usted tiene pueblo Así como los campesinos Acompañero a Zamora Al comandante Chávez Estamos dispuestos A acompañarlo a usted Como le dice Nuestro comandante Simón Bolívar En este sentido Estamos dispuestos Porque esta patria No nos la quitarán Porque tiene sangre Y Bolívar Tiene la libertad Ciudadano presidente Nicolás Maduro Muchas gracias Cuenta con todos nosotros Con este apoyo De estos De esta multitud De campesinos Y campesinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Orlando Zambrano, él empieza poquito a poco, suavecito, y después empezó, mire, como un volcán, candela pura, además que es una emoción y una pasión vinculada a la inteligencia, es lo que llaman la inteligencia emocional, algunos, que es la pasión, pero con una causa justa, con una crítica certera. Yo le estaba diciendo, Orlando, y estaba pensando, y después de la reunión con Pepe, yo no había almorzado, entonces me tomé una sopa de pollo, para poder tener fuerza para aguantar aquí, pues, no había almorzado, imagínense ustedes, ya eran las cuatro y media, cinco, cinco, pero entonces aprovechamos un momentico y nos reunimos, y yo le estaba diciendo a los compañeros de los ministros, algo que acaba de decir el camarada Orlando Zambrano. Y nosotros estamos en condiciones de hacerlo ya, ahorita sí lo podemos hacer, porque afortunadamente, con el desarrollo de la misión de alimentación, nosotros hoy no estamos en las condiciones de hace 12 años cuando el golpe contra el comandante Chávez. Ustedes se acuerdan las consignas de entonces, la revolución no había podido arrancar, no la querían dejar nacer a la niña, y después querían los Herodes de entonces, que son los Herodes de hoy, asesinar a esta niña, apenas tenía dos años y medio, tres años tenía esta niña, estaba aprendiendo apenas a hablar, a vivir, a ver, a caminar nuestra constitución. Y no había misión de alimentación, no había ni Mercal, ni Mercalito, ni Casas de Alimentación, ni Pedeval, ni Pedevalito, ni Pedevalote, ni Abasto Bicentenario, no había nada. Todo estaba, todo estaba en manos de los capitalistas, especuladores y apátridas. Hoy estamos en condiciones, Orlando, compañeros, compañeras, de dar un salto, pero tenemos que darlo, en la lucha contra las mafias, contra las antiguas mafias que están allí recicladas, y contra las nuevas mafias que van surgiendo. No puede ser que un grupo de mafiosos capturen, por ejemplo, toda la producción de cebolla, y le pongan el precio que le da la gana a la cebolla, robando al productor y robando al pueblo consumidor. ¿Hasta cuándo va a pasar eso, pues? Si sabemos qué pasa. ¿Quiénes son los mafiosos? Bueno, pero hace falta que lo hagamos entre todos, desde el productor y con la misión alimentación, compañero ministro. Ya, 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 tenemos que avanzar en un plan para acabar definitivamente las mafias intermediarias que roban a los productores del campo venezolano, y roban a nuestro pueblo. Las mafias que aún permanecen por allá, y controlan el mercado por allá en Barquisimeto, controlan el otro mercado en no sé dónde. Ah, bueno, yo digo Orlando sobre el tema, es hora de la acción. Yo pido apoyo, eso es un apoyo concreto que yo les pido a ustedes. Es un objetivo concreto del plan, ministros. Yo pongo a la disposición todo el poder del Estado, todo el poder del Estado, para darle con una mandarria a las mafias especuladoras, intermediarias y ladronas. Ya, 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 y al traer el producto directo de donde se produce a los lugares donde hay que comercializarlo, directo camarada, directo, sustituir estructuras, ya podemos, ya tenemos con qué, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Fíjense lo que yo les conté ahorita, no voy a dar más datos porque tengo que proteger, porque además estamos haciendo una investigación más allá de eso. Hombres armados, vinculados a paramilitares colombianos, chantajearon a un grupo de productores de un producto X, esa información nos llegó hace más de un mes, y les dijo, o nos venden todo ese producto para llevárnoslo a Colombia, o, bueno, ellos operaban delincuencialmente. Se lo pagan a precios de gallina flaca, ¿verdad? Y lo sacan y lo venden, y ganan más que vender droga prácticamente, pasando la frontera. Quiere decir que ya hay nuevas mafias, Orlando, mafias paramilitares. La guerra económica ha pasado ya a otras formas de guerra. Así que, compañeros, vamos a intensificar, hay que hacerlo. Y voy a conversar con el general Padrino López, y el mayor general Rubio Silva. Hay que incrementar en términos concretos el número de milicianos y milicianas que favorezcan la seguridad, la protección territorial, territorializar la seguridad a través de la milicia y el apoyo de la Guardia del Pueblo. Poder popular, poder militar popular. Y a todo nivel, a todo nivel. ¿Correcto? Ahora, hay muchos temas que se han venido planteando, quería comentar eso. También quería decirles, comentarles, bueno, que, y anunciarles, pues, que efectivamente nosotros vamos a seguir impulsando una amplia alianza productiva soberana 2015, la hemos llamado, entre pequeños productores, medianos, grandes, a través del Consejo Presidencial. Yo he aprobado recursos, ya adelantado, y les digo, acabo de aprobar, además de los recursos de la cartera agrícola, que tenemos 110 mil millones de bolívares allí, yo he aprobado ya, para insumo, arranque de producción, desde el primero de enero he aprobado 6 mil millones de bolívares extraordinarios para la inversión productiva agrícola. Y además, le he aprobado, en el Plan Nacional de Divisas de Dólares, 2015, le he aprobado 2 mil 221 millones de dólares, todo para dotación de semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, tractores, herramientas, equipos agroindustriales, que de manera complementaria traemos, ya tenemos ese plan al detalle, lo estuvimos discutiendo en el Plan de Divisas 2015, yo dije, la prioridad de todas las divisas del país para la producción agrícola, que no falte ni un bolívar, en este caso ni un dólar, metiéndole la lupa, bueno, ¿para qué es el Consejo Presidencial? Pues, para que ustedes le metan en la lupa, ¿dónde se invierte? ¿Cuánto se invierte? ¿Se logra o no se logra las cosas? Así que yo les garantizo a la producción, productores que nos escuchan en todo el país, en esta amplia alianza productiva, los recursos en Bolívares, en Divisas, para todo el sistema de riego, tiene razón el camarada allá, se parece a Emiliano Zapata, mira, levántate, ¿quién dijo riego riego? Mira, Emiliano Zapata, versión venezolana, mira, con su sombrero y todo, pues, ¿cómo te llamas tú? Ah, ¿alguien que qué? El Emilet Rodríguez, tiene razón, sistemas de riego, fíjense los problemas que hay con el clima, con el calentamiento global, o las lluvias este año llegaron muy tarde, y ahora están cayendo chaparrones por todos lados, hay un problema de sequías prolongadas, o hay problemas de lluvias fuera de lo normal, por el propio cambio climático, eso lo hablábamos con el presidente Pepe Mujica, los estragos del cambio climático, y tenemos, por eso es la universidad, por eso son los centros científicos, porque entonces hay que ir adaptando las técnicas, las semillas, el tratamiento del suelo, a los cambios que hay, y hay que tener sistemas de riego, ¿verdad? Sistemas protegidos, hay que hacer inversión, eso quería anunciarlo, igualmente, nosotros tenemos listo, listo, ya, 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 el arranque de una nueva etapa, de la gran misión, de la gran misión agro-Venezuela, y en esa nueva etapa, vamos a lanzar, yo estoy tratando de que sea el propio 10 de diciembre, en homenaje a Santa Inés, y a nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que derrotó a los pelucones oligarcas, allá en 1959, gran líder tuvimos, 1800, perdón, 1859, 10 de diciembre, en las sabanas, barinesas, allá, y allí vamos a lanzar, en el relanzamiento, valga la expresión, de la gran misión agro-Venezuela, a partir de este consejo presidencial, un nuevo instrumento financiero, debemos bancarizar las comunidades, para que nosotros podamos, a través de esta tarjeta, llamada del buen productor, para el buen vivir, nosotros podamos tramitar, por aquí, todo lo que es subsidio a la producción, subsidio a los fertilizantes, inversiones directas a la producción, las pensiones, las pensiones en amor mayor, por aquí, los pagos de misiones, y grandes misiones, en la tarjeta, del buen productor, que voy a lanzar, en el relanzamiento, de la gran misión, agro-Venezuela, un instrumento financiero, para que ustedes la tengan, mire aquí, guardadita, y nosotros podamos ir, al financiamiento directo, les pongo un ejemplo, ustedes lo saben más que yo, nosotros producimos, uria, urea, como dicen por allá, por otros lados, para tirar para el cielo, ahora, el sistema de precios, ha promovido, una economía criminal, contrabandista, y entonces la urea, termina, en campos colombianos, o en otros lugares, porque los precios, los congelamos, hacia abajo, yo estoy de acuerdo, que los precios, estén equilibrados, pero equilibrados, de verdad, y no den, no le abran, ninguna oportunidad, al contrabando, bueno, vamos a combinarlo, pues, para poner un ejemplo, nosotros producimos, la urea necesaria, para la producción nacional, y para exportar, cuatro veces más, la producción nacional, o sea, es una fuente, de ingreso, de divisas, para el país, pero coloquemos un precio justo, equilibrado, no tan bajo, porque un precio tan bajo, es injusto, porque se lo llevan los vivos, contrabando para Colombia, y para el Caribe, y para otros lados del mundo, pero aquel compañero productor, pequeño productor, mediano productor, que necesite de verdad, el apoyo, directo, del subsidio, a través de la tarjeta, del buen productor, lo recibe completico, y si es necesario, exonerarlo, en un proceso productivo, de un semestre, de un año, de dos años, del pago, de los fertilizantes, que necesita, se le exonera, pero directo a él, directo a él, o a ella, o a ese núcleo productivo, y no a nivel general, para que sea aprovechado, por los vivos, mafiosos, tracaleros, sicarios, paramilitares, ladrones, que roban al Estado, roban al campesino, los choros, la lucha, contra los choros, los sicarios, bueno, yo le voy a dar la palabra, ya vamos redondeando, parte de los anuncios, parte de las decisiones, le voy a dar la palabra, al compañero, yo lo conozco, desde, de la vivienda, me lo acordaste, está bien, están pilas, y pendientes, ahorita estamos ya, los recursos, fíjense, los recursos, están aprobados ya, y han arrancado, 12 mil nuevas viviendas, yo tengo recursos, para 35 mil nuevas viviendas, en el plan 2015, pero hace falta, que ustedes digan, dónde, en qué terreno, con qué características, adaptadas, las condiciones específicas, de cada región del país, a los materiales, de construcción, pero le puedo decir, que los recursos, los tenemos, 35 mil nuevas viviendas, ahora, correcto, ahora, yo quiero darle la palabra, al compañero, yo lo conocí, cuando éramos, bastante muchachos, estaba por allá, en Yaracuy, te acuerdas, en la comunidad, recuerdo, la lucha, de los bananeros, te acuerdas, Braulio, cañizo, palo quemado, los bananeros, que fueron, arrasados, cuántos desaparecidos, cuántos muertos, allí, en esa lucha, y de esos, pequeños núcleos, de resistencia, eran pequeños, hoy somos millones, en aquel momento, no pasábamos, de ser cientos, y perseguidos, luchando, luchando, y la lucha, y la lucha, nos trajo aquí, a la construcción, de este tremendo, torrente de fuerza, social, política, humana, del campo venezolano, yo quiero entonces, que tome el derecho de palabra, para hacer sus propuestas, también, siempre emocionadas, apasionadas, y contundentes, el camarada, Braulio Álvarez. ¡Bien! 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 Buenas noches, camaradas, buenas noches, ciudadano presidente, camarada Nicolás Maduro, campesinos, campesinos, hermanos, de lucha, yo estoy como obligado, a hacer algunas consideraciones, en el día, de hoy, en primer lugar, lo que atañe a la aplicación de la justicia, la impunidad, estamos hablando, de más de 300 campesinos y campesinas, que han sido asesinadas, por aquí, por aquí andamos algunos sobrevivientes, por aquí se encuentra el camarada, José Pimentel, del estado Cogedes, es uno de estos sobrevivientes, uno puede recordar, uno puede recordar como un día, 10 de enero, en Cogedes, cuando asesinaban Armando García, que fue parte, del comité de defensa, de los muertos, campesinos, e indígenas de Venezuela, uno pudiera decir, de Pedro Doria, padre y Pedro Doria, hijo, militante de la liga socialista, con quien nos tocó compartir, con Asinto Mendoza, portuguesa, quien nos tocó andar, juntos, juntos, Olga Ramírez, hace, ya, un año, en Barina, el 9 de octubre, del 2012, a dos días, que había, ganado las elecciones, nuestro comandante, eterno, Hugo Chávez Fría, bueno, y vemos, con mucha preocupación, camarada ministro, fiscalía, tribunales, camarada presidencial, presidente, que los apellidotes, se siguen paseando, campantemente, por las calles, de Venezuela, son los mismos, golpistas, los que nunca, conocieron a Chávez, como presidente, lo que no, todavía, presidente, no lo han reconocido, a usted, llamaron a la guariba, y lo que eso, ocasionó, son los aquetas, los zuluagas, los volmes, los galos, los Contreras Barbosa, los Carlos Rumbos, son los mismos, ahí están, los Mendoza Fleury, los Bulto, entonces, a eso uno le preocupa, porque, hay que tomar algunas decisiones, para la proscripción, definitivamente, del latifundio, que no es, que nos quedemos, que no es, que nos quedemos, en la simple, votación de tierra, de muy poca tierra, cuando hablamos, de cooperativa, de trescientas, quinientas hectáreas, para cincuenta familias, cuando una sola familia, banquera, comerciante, traficante, ligada al narcotráfico, todavía siguen, posesionando, miles, y miles, de tierras, en el país, de primera, propuesta, que se revise, la política, del Instituto Nacional, de Tierra, hay que revisarlo, no podemos, seguir aceptando, no podemos, seguir aceptando, que se nos dé, posesión, de doscientas, hectáreas, sobre dos mil, cuando entonces, en Aragua, los Apurba, los López, estos bandidos, se quedan, con mil setecientos, y con una amenaza, latente, de los sicarios, para actuar, eso hace, cuatro días, y así, de muchos casos, que tenemos, pendientes, como el caso, de Zulia, una notificación, contra Carlos Rumbos, hace cuatro años, y no la podemos, ejecutar, Nicolás, camarada, porque cuando fuimos, nos dejaron, solo, y mientras nosotros, cargamos una escopetica, los sicarios, los campos volantes, cargaban, fusiles, cargaban, metralletas, eso, tenemos, que irlo a solventar, y tiene que ser entonces, si eso lo revisamos, tiene que ser, con una organización, de base, yo en verdad, estoy contento, por lo que aquí estoy viendo, y está pasando, tenemos inicio, a lo que puede ser, programa, de gobierno agrario, que estar, enlazado, directamente, con el plan, de la patria, si lo ponemos, a tocar, punto por punto, hay coincidencia plena, que allí está, el cerebro, el pensamiento, la visión, de Hugo Chávez Frías, en ese camino, andamos nosotros, ahí andamos, no hay la menor duda, ahora, si la revisamos, de esta manera, y nos se queden cantando, José Luis Berroterán, camarada ministro, la nueva visión, que está desarrollando, el INDER, me parece correcta, del CIARA, hemos producido, camaradas, con estos hermanos, más de seis reuniones, y la última, es en Oriente, revisando las tierras, para la recuperación, de las aguas, y los pozos, eso es una política, correcta, porque no vamos a tener, libertad, independencia, ni soberanía, si nuestra producción, son papuérrimas, si nuestra producción, son lastimosas, todos tenemos, que tener agallas, como lo decía, y ahora lo dice Zamora, nuevamente, porque lo dijo Chávez, nosotros los pobres, no tenemos nada, que perder, no tenemos nada, que temer, que temblen los ricos, que temblen los oligarcas, porque vendrá, la revolución, la procripción, definitiva, del latifundio, tiene que darse, otra propuesta, camarada, Nicolás Maduro, que no es mía, es agarrada, de las decisiones, de los consejos, populares, de gobierno, ya, ya este es el sexto, sobre la corrupción, tenemos que atacarla, pero fuerte, muy fuerte, y el movimiento, campesino, el movimiento rural, de Venezuela, quiere convertirse, en vanguardia, de esta honestidad, que tenemos aquí, como presidente, pero que se cumpla, entonces, la honorabilidad, del poder popular, en ejercicio, y en acción, tenga usted, camarada, y así, lo puede anotar, lo puede escribir, que cuando aparezcan, los nombres, de quienes se han robado, nuestras divisas, de quienes han fugado, capital, de quienes trafican, con la alimentación, del pueblo, saco hacia su nombre, y empresa que tenga, esta masa campesina, va a estar en la calle, esta masa campesina, va a salir, a la justicia, de lo que tiene que ser, la acción, del gobierno popular, y entonces, aquí decíamos, mayor general, Carlos Osorio, lo leo, lo leo, toda la semana, el día de ayer, usted produjo, cinco elementos, de categoría, de las empresas, que el Estado, está en la obligación, de revisar, en esa dirección, nuestro presidente, acompañó, ya identidad, ideológica, política, con la central, bolivariana, socialista de trabajadores, donde la cual, estoy, en una vicepresidencia, a pesar de lo maltrecho, de salud, hago todo lo posible, por cumplir, hago todo lo posible, después la chiquincuya, todavía ando, con los huesos, un poco doloridos, y delgados, pero, dándole, como debe ser, eso, las empresas, nacionalizadas, sobre las empresas, recuperadas, sobre las empresas, criadas, sobre las empresas, fundadas, por nosotros, y sobre las empresas, intervenidas, hay que ir, a una revisión, propunda, hay que ir, a un cambio, de gerencia, que esa experiencia, se pueda aprovechar, con el ejercicio, de la contraloría, social, con esas direcciones, regionales, de los estados, llámese agropatria, llámese pedro cameo, llámese, álvarle de minosa, y eso tiene que darse, camarada, y aquí no se trata, de un problema personal, aquí no se trata, de un problema personal, porque entre los amigos, echamos chistes, entre los amigos, echamos cuentos, pero entre los revolucionarios, y revolucionarias, tenemos que decirnos, la verdad, para tener análisis, correcto, y eso, le costó, a uno, aprenderlo, a pesar de haber pasado, por tantas cosas, y lo aprendimos, de Chávez, lo estudiamos, del viejo Fidel, y lo vivimos con Lenin, sobre el papel, de las contradicciones, de las clases populares, y de la clase obrera, en lo que tiene que ser, la revolución, de ir directamente, a cómo atacar, el elemento económico productivo, la organización, que tenemos que plantearnos, y allí, tiene que ir, conexo, con esta visión, de nuestro proceso, ese gran compromiso, y esto, es lo que quiero decirlo aquí, hay el compromiso, como el compromiso, del segundo, Vázquez Petit, un camarada guerrillero, hace cuatro días, que murió, en el estado Falcón, que hay comprometido, que aquí, y con su familia, lo iba a mencionar, estuvo en Cuba, y estuvo con Fidel, aparece, en una foto, cuando los tiempos, de nuestra juventud, cortando caña, con Fidel, hoy vengo, camarada Nicolás Maduro, camaradas hermanos, de lucha, hombres y mujeres, a ofrecerle, lo mismo, que le ofrecía, mi comandante, Hugo Chávez Fría, en el 1988, cuando nos conocimos, ya andábamos conspirando, andábamos conspirando, por esto, donde llegamos, porque nosotros, a los sectores populares, no nos prepararon, para gobernar, nos prepararon, para hacer conflictos, para ir al combate, pero ahora, nuestro gobierno, el esfuerzo, teórico, político, ideológico, de Hugo Chávez Fría, nos llevó, a la posibilidad, de que nos preparemos, para hacer gobierno, y esa posibilidad, la tenemos, con usted, camarada, Nicolás Maduro, y con todo el equipo, que lo acompaña, allí, vamos a estar, nosotros, en esa dirección, esta propuesta, está acompañada, de estas manos, callosas, todavía, soy hombre, de machete, y de escardilla, todavía, 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 tenemos, milicia, y la actuación, territorial, de conocimiento, de conocimiento, de nuestras áreas, de cuando vemos, las leyes transversales, que se han lanzado, de la contraloría social, hasta la corrupción, allí, que está pintado, el Estado, y la sociedad, que queremos, existe, posibilidad, de socialismo, en Venezuela, camarada, existe, posibilidad, de revolución, y en esa construcción, se nos irán, los últimos suspiros, pero vamos a ir, hasta el final, camarada, obrero, presidente, hermano, Nicolás Maduro, buena noche, y muchas gracias, camarada, gracias. Muchas gracias, Braulio, camarada. Gracias. Ya son casi las 8 de la noche. Seguimos en cadena nacional, la radio y televisión, saludando a todo nuestro pueblo en esta jornada del miércoles 3 de diciembre. Braulio siempre ha sido como ustedes lo vieron ahorita, una sola pieza. Y me alegra mucho, miren, porque de los compañeros que han hablado son varias generaciones. Desde las más jovencitas hasta los menos jóvenes. Desde la gente con más experiencia, algunos lugares del país los llaman los veteranos, ¿verdad? Ah, está, bueno, la gente de menos experiencia, pero hay un denominador común en todas las intervenciones. La energía, la fuerza revolucionaria, la verdad que transmiten, las propuestas. Son muchas tareas, saben ustedes, ¿verdad? Son muchas tareas que estamos cumpliendo y muchas tareas que están por cumplir. Estamos creando el Consejo Presidencial para canalizar cada una de las propuestas. Y hay propuestas de propuestas. Pues yo, por ejemplo, para prepararme para este evento estuve dos días estudiando los documentos. El plan nacional que está aquí, por favor, preséntamelo. El plan nacional que se viene elaborando, el profesor Berroterán, plan sectorial agrícola alimentario detallado, 2014-2019, pero al detalle, camarada, al detalle. Por regiones del país, por rubro. Lo que amerita una gran alianza y la integración con alimentación que, por orden de nuestro comandante, que yo mantengo y continúo, es una misión que tiene que ser productiva. Ahí ustedes miren los productos, por ejemplo, yo los veo y lo que me da es hambre a esta hora. Apenas me tomé una sopa. Miren todos los productos que se hacen en Venezuela y que se distribuyen a través de la misión alimentación, de primer nivel. Tremendo salto productivo de calidad ha dado nuestro país en nuestras narices ahorita, en estos años. Ahora no es suficiente lo que hemos hecho. Falta mucho por hacer, hay que meterle pescado, dicen por aquí. Es verdad, falta mucho por hacer. Diríamos, lo que se ha hecho apenas es el preludio de lo que podemos hacer con la unión. La unión y el cambio de todo lo que haya que cambiar, que solo puede cambiar en revolución. De verdad, porque nuestro compromiso es con el pueblo. Unión y cambio. Es la consigna, unión y cambio. Unión y cambio, vamos a impulsar esa consigna. Unión y revolución. Unión y patria. Unión y producción. Unión y producción. Unión para producir. Yo estaba aquí, fíjate, cuando estaba hablando, yo no puedo decir cómo es que yo le digo a Braulio. No lo voy a decir. Fíjense ustedes. Estás hablando, Braulio. De la lucha contra el latifundio. Yo solamente les voy a recordar, tengo en mi mano el plan de la patria. Ley de la república, pero además es una obligación constitucional, la lucha contra el latifundio. Protegido por los convenios internacionales. Hace más de 100 años, con la revolución mexicana, la hermosa revolución mexicana de principios del siglo XX, la lucha contra los terratenientes y latifundios, se convirtió en una causa justa, humana, que fue asumida y además convertida en derecho constitucional en el mundo entero. Es más, es más, la lucha contra el latifundio por primera vez asumida de verdad en Venezuela por nuestro comandante Chávez. Pero yo les voy a leer esto para después decirles un comentario. En el plan de patria, objetivo nacional, 1.4. Esto es ley de la república, obligación nuestra, y está en todas las políticas y planes. 1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Fíjense ustedes, ese es el concepto abarcador. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Y después viene el conjunto de orientaciones y órdenes. Y en el marco de ese objetivo, en el 1.4.1, dice, eliminar definitivamente el latifundio, realizar un proceso de organización y zonificación agroecológica en base a las capacidades de uso de la tierra y crear un sistema de catástrofe rural para garantizar el acceso justo y uso racional del recurso suelo. 1.4.1, el siguiente objetivo. Incrementar la superficie cultivada para vegetales de ciclo corto en al menos un 42%, pasando de 2.8 millones de hectáreas a 4.12 millones de hectáreas anuales al final del periodo, o sea, el 2019. Y más adelante, dice, acelerar la democratización del acceso por parte de los campesinos y campesinas, productores y productoras de las distintas formas colectivas y empresas socialistas a los recursos necesarios, tierra, agua, riego, semillas, capital, para la producción impulsando el uso racional y sostenible de los mismos. Yo estoy de acuerdo que es uno de los objetivos centrales. Tú me dices que le dé el 1.9, vamos a complacerlo. 1.1.9, 1.4.9. Correcto, 1.4.9, dices tú, establecer mecanismos, establecer mecanismos para ejercer, fíjense ustedes, surge de ustedes los voceros, me dan una orden, recuerda el 1.49, porque ustedes conocen este plan y lo defienden con su vida, oligarcas escuchad y también temblad, ellos no crean, los pelucones no se pierden esto, por ahí un peluconzón diciendo que los sombreros de ustedes todos son iguales, tú si eres acomplejado pelucón, deja quieto con los sombreros a los campesinos y campesinas de la patria, que vale, dedícate a trabajar, haz algo positivo por el país, peluconzón. Vamos a mostrarle los sombreros, que le da rabia a los sombreros de los trabajadores del campo. Peluconzón. Hasta los camarógrafos tienen sombreros, a mí no me regalaron mi sombrero, mal hecho. Regálamelo, me van a regalar aquí un sombrero, deja que ya me lo traiga. Sombrero, vale, para que el peluconzón le dé piquiña, aquí me lo voy a poner, mira, a nombre de Ezequiel Zamora, mira, ¿qué tal me queda? Bueno, peluconzón pues, así o así, 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 bueno, fíjense ustedes camarada, uno para el vicepresidente Iván Gil, mira, y otro para el ministro Berroterán, pónselo ahí, ¿vale? Pa' que le arda al peluconzón criticón. 1.49. Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria que garantice la participación de los pequeños y medianos productores en las decisiones en materia agropecuaria a través de los consejos campesinos y las redes de productores, productoras, libres y asociadas. Bueno, hoy lo estamos cumpliendo, estamos estableciendo el mecanismo más poderoso que es un consejo presidencial para tomar decisiones al más alto nivel. Pa' que un francés. Miren, ahora, fíjense ustedes, la lucha, vamos a ser conscientes, todo eso se puede, Braulio, más que se puede, se debe, más que se puede, se debe hacer. Hay que profundizar, escuchen bien esta parte, es muy importante, hay que profundizar la lucha contra el latifundio con un modelo sustitutivo, verdaderamente productivo de las tierras que recuperemos de acuerdo a la ley en todo el país. es la clave, la producción, no solo quitarle las tierras a los terratenientes, que es ilegal que las tengan, sino que produzcan después mucho más de los que las tenían. y ahí hemos fallado, o no, a mí no me importa asumir la autocrítica, tenemos conciencia que hemos fallado, ¿verdad? Entonces no fallemos más y la lucha contra el latifundio se convierte en producción, en producto, en economía, en fuerzas productivas. Aquí está el presidente o el jefe del sistema presidencial de empresas recuperadas, nacionalizadas, licenciado Juan Arias, allí parece un cura, mira, lo que le falta aquí es el cuellito blanco. Es el mismo tema que hablamos en el campo industrial. Todo lo que nosotros recuperemos, porque así es el devenir histórico de la revolución, tiene que, al ser recuperado, ser superior a lo que existía. No podemos plantearnos menos que eso, menos que eso, porque nosotros estamos en una fase donde no podemos fallar en la construcción de fuerzas productivas del país, en el campo, en la ciudad, en la industria, en el agro. Fuerzas productivas que sustenten una nueva Venezuela. Esa tiene que ser nuestra bandera, camarada. Nosotros tenemos que dejar esta patria el día que nos vayamos en una nueva y mejor situación de las fuerzas productivas que hayamos desarrollado en el transcurso de todos estos años de lucha. Sobre el tema de la justicia, yo creé, precisamente, el SP3, sistema de protección popular, y yo voy a encargar desde aquí mismo al Estado Mayor General del sistema de protección popular de la paz, al almiranta en jefa, ministra del interior, Carmen Melende, que seguro me está escuchando, y al compañero Francisco Torrealba, jefe del sistema de protección popular, para que, de manera inmediata, mañana mismo, ustedes se levantan tempranito bosón del campo, mañana mismo, a las 7 de la mañana, hagan una reunión, se haga un balance de toda la lucha contra el sicariato, y se tomen medidas especiales de justicia y de protección a los campesinos. Mañana mismo, con el Estado Mayor General del sistema de protección popular para la paz, Braulio, ¿tú te encargas? ¿Ustedes se encargan, pues? Hay que, al sicario, que haya que salir a buscar, hay que buscarlo allá. Ustedes me dicen dónde está, y yo mando para allá, al SEBIN, al 6CPC, a las brigadas especiales, pero tiene que haber justicia, tiene que acabarse el sicariato. Bueno, hay un conjunto, un conjunto de... Correcto, correcto. Seleccionen, oye, Braulio, seleccione un buen equipo de ustedes, con voceros diversos, váyanse unos 30 voceros. Allá en la oficina del almirante en jefa es amplia, unos 30 voceros tempranitos, desayunan allá con ellas, y hacen un balance al pelo, con medidas y decisiones y concretos, y que de allí surja un informe para toma de decisiones mañana mismo. Por eso es que tenemos que acostumbrarnos, el método de los consejos presidenciales del gobierno popular es el método del cayendo y corriendo. Donde surge un problema, surge una solución. Como decía Antonia hace tiempo, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Problema que surja, problema que se soluciona. Bueno, camarada, aquí estamos, fíjense ustedes, igualmente, igualmente, bueno, en ese proceso de transformación de las instituciones, ustedes me dicen un sacudón al INTI. bueno, ahí tenemos un hombre trabajador, luchador, que es William Peña. Es un luchador. Yo estoy de acuerdo y le digo al ministro Berroterán y al compañero William Peña, háganme un plan, pues, para darle un sacudón al INTI y que se ponga el INTI a la altura de la lucha contra el latifundio y por la producción en el campo venezolano. Aprobado, pues. Bueno, camarada, aquí tengo el documento con las propuestas de ustedes. Surgen varios compromisos. Hemos tomado un conjunto de decisiones. Yo encargo directamente a Iván y al profesor Berroterán y al otro Iván por el gobierno junto a Osorio hacerme el resumen de los compromisos asumidos aquí en tiempo real y al equipo que ustedes decidan. Ahora, tenemos varios compromisos. Un compromiso el 17 de diciembre que es la reunión de todos los consejos presidenciales. Otro compromiso vital el Congreso Campesino del 10 de enero del 2015. Bueno, tenemos entonces bastante trabajo no solamente para deliberar tomar decisiones sino para accionar para pasar a la acción. Seguramente pudiéramos amanecer aquí debatiendo pero como dice Aristóbulo todo lo que empieza termina. Así que yo quiero hoy dejar oficialmente instalado con el acta de nacimiento histórica hoy 3 de diciembre el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los campesinos las campesinas los pescadores y las pescadoras de la patria venezolana. Muchas gracias camarada. Vamos a despedir con música de la Venezuela profunda en la voz de Cristóbal Jiménez y sus acompañantes. Adelante camarada. Vamos a cantar el Teniente Escalora El Decán del Comandante Yo traigo un cristón llanero que me nació del Te Quiero para cantarte varina paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las lumbes andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto traigo el olor del más ranto y el perfume de tus flores si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores linda varina su tierra llanera camino de palma y sol donde se pinta más bella siempre en la tarde cuando matice el paisaje pinceles de una revol linda varina tierra llanera camino de palma y sol donde se pintan más bella siempre en la tarde cuando matice el paisaje pinceles de una revol El Adio Tarife y que viva Chávez Cristóbal Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela Gracias.